Quererte como te quiero Puede ser una locura, nadie sabe lo que siento y que te llevo en el corazón Sufría cuando mentías para ver lo que decía Pero fue todo una agonía y no encontraba la solución Mira yo me lamento y no me haces caso Mira te sigo a ciegas sin condición Y sigo enamorándome Como fue la primera vez la vida me está llenando de dolor Te di mi alma, te di la vida y todo aquello que más quería Te di mi alma, te di la luna y no le encuentro una explicación Porque quisiste dejarlo todo sin un adiós Te he dado tanto y no sé lo que te ha pasado Me he ilusionado sin darme cuenta que fue un error Te di mi alma y todo aquello que más quería Todo ha cambiado hacia el laberinto de un nuevo amor Recuerdo que me decías que siempre yo te tendría Que era más que tu vida, que me querías y mucho más Me mataste con tus besos, con tu carita embrujada Y ahora que tú te has ido no tengo fuerzas para volar Mira yo me lamento y no me haces caso Mira te sigo a ciegas sin condición Y sigo enamorándome Como fue la primera vez la vida me está llenando de dolor Te di mi alma, te di la vida y todo aquello que más quería Te di mi alma, te di la luna y no le encuentro una explicación Porque quisiste dejarlo todo sin un adiós Te di mi alma, te di la vida y todo aquello que más quería Te di mi alma, te di mi alma, te di el cariño que me salía del corazón Y ahora la noche se me hace eterna sin tu calor Te di mi alma, te di la vida y todo aquello que más quería Te di mi alma, te di la luna y no le encuentro una explicación Porque quisiste dejarlo todo sin un adiós Te di mi alma, te di mi alma, te di la vida y todo aquello que más quería Te di mi alma, te di el cariño que me salía del corazón Y ahora la noche se me hace eterna sin tu calor